Bienvenidos a este, el mejor canal informativo en noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Añez, el símbolo del autoritarismo del MAS. La expresidenta Geniñeñez encarcelada hace dos meses está convirtiéndose en el símbolo del autoritarismo con el que el MAS pretende manejar el Estado, de las propias y contradictorias dinámicas internas de ese partido, y también de la ineficiencia de un gobierno que seis meses después de su inauguración no consigue manejar el timón de la nave que dirige. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Este último aspecto se evidencia en todos los discursos del presidente. Para él, los bolivianos hemos vivido 13 años en una especie de radiante paraíso azul, hasta que el golpe de estado de noviembre de 2019 hizo que el sol se esconda y sucedieran todos los descalabros imaginables. Así, los seis primeros meses de su gobierno, comparados con los 11 del gobierno de facto, son una bendición. Vamos a salir adelante. Repite nuestro gobernante mientras mira atrás al paso mediato y nos cuenta una versión distorsionada de lo que pasó como consecuencia del fraude electoral de octubre de 2019. Para Luis Arce, el gobierno transitorio de Genín Añez es el origen de todos los males y el pretexto semipiterno para justificar, por ejemplo, el déficit fiscal que en realidad existe desde 2014, cinco años antes del golpe. La expresidenta encarcelada es también el símbolo del autoritarismo del MAS, pues su apresamiento, detención preventiva, las condiciones de su encierro a pesar de su estado de salud y las acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración que pensan en su contra son la expresión inequívoa del sometismo del poder judicial a la voluntad del partido en función de gobierno, cuyo ministro de Justicia se ocupó personalmente de armar el caso. Añez es además el objeto de todo el odio que autoridades del Ejecutivo, asambleístas y dirigentes del MAS necesitan demostrar para asegurar su lealtad al jefe máximo de ese partido y su radicalidad absoluta. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La lucha contra la droga y el delito ONU-DC evalúa los resultados de la lucha contra el narcotráfico. El año 2020, según ese informe, las actividades se redujeron drásticamente. Desde julio durante el 2020, registrándose un total de 8.014 operativos este año. A la derecha observamos datos históricos de operativos realizados por la FELQN entre los años 2017 y 2020. Podemos ver que el año 2018 se registra la mayor cantidad de operativos ejecutivos, 14.112 operativos. Desde el gobierno se reveló que los operativos antidrogas se redujeron de más de 14.000 el año 2018 a sólo 5.500 el año 2020. Hemos recibido informes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico que nos han realizado tareas de erradicación y han disminuido los operativos por más de 178 días en nuestro país. ¿Qué queremos decir con esto? Que más del 40% de la gestión anterior nos ha luchado de manera efectiva contra narcotráfico en nuestro país. A menos operativos menos incautaciones de drogas. Pero al mismo tiempo, más plantaciones ilegales de coca. En la gestión 2018, teníamos aproximadamente 23.100 hectáreas de cultivos de hoja de coca en nuestro país. Cuando nuestro gobierno democráticamente electo fue interrumpido, automáticamente empezaron a ampliarse las hectáreas de producción de hoja de coca en nuestro país. Y lamentablemente, este dato está por confirmar que un dato preliminar, esta cifra había subido a 32.000 hectáreas en la gestión 2020. Durante el gobierno de Evo Morales se ejecutó un programa de reducción de la coca ilegal mediante acuerdos con los sindicatos de campesinos productores, con una reducción real de los cultivos. En tanto que durante el gobierno de facto, incluso, se perdió cocaína incautada. Un operativo denominado Dyson. Durante el gobierno de facto, se habían incautado en este operativo una tonelada con 400 gramos. Casi una tonelada y media. Cuando la 1DC fue a hacer una validación de este informe, desaparecieron los 400 kilogramos. También se mencionó el desmantelamiento del propio sistema de lucha contra el narcotráfico e incluso negociados con la cooperación económica de la Unión Europea para la compra de equipos y armamento. Frente a las 2.000 hectáreas de coca excedente erradicadas el año pasado, la actual administración comprometió erradicar 9.000 hectáreas este año. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. De noviembre en mi casa, tranquilo, escuchando noticias, y me llaman por teléfono y me llama don Héctor Arceza Coneita, el que era ministro de Justicia. Y él me dice, sabemos que vos eres una persona ecuánime, demócrata, entonces queremos pedirte que vayas a las reuniones que se van a hacer. Nosotros estamos dispuestos a que haya una transición democrática, a que continúe la democracia en el país, pero yo te pido que vayas a esa reunión. Le digo, pero nadie me ha citado. ¿Qué reunión? ¿Cuándo? Y él me dice, no te va a llamar la iglesia, no te va a llamar el embajador de la Unión Europea, pero es muy importante tu presencia en esa reunión. Yo digo, sí, si puedo colaborar en algo, lo voy a hacer. Y efectivamente después me llamó el monseñor Eugenio Scarpellini y me invitó a la reunión en la Universidad Católica. Entonces, imagino que... Lo que significa que Héctor Arceza ya había hablado con la iglesia. Pero desde luego, desde luego. Me llamaron en la mañana y Héctor Arceza me dijo, vas a hablar con Adriana. Adriana va a ir por el MAS. Y efectivamente después hablé con Adriana Salvatierra. Entonces, yo me entero y el primer pedido de que yo vaya a esa reunión me lo hace el ministro de Justicia o el ex ministro de Justicia, Héctor Arceza con ella. Entonces, desde ese punto de vista, cuando dicen golpistas o querían golpe, a mí me causa risa porque yo fui... ¿Quiénes estuvieron en la reunión cuando usted asistió a la reunión, don Samuel? Perdón, no te he entendido. ¿Quiénes estuvieron en la reunión? En esa reunión estaba Monseñor Pessoa, Monseñor Scarpellini de la Conferencia Episcopal. Eran los dos obispos importantes. Estaba también este padrecito que hoy día se va a posesionar como rector de la Universidad Católica, que es una persona importante dentro de la Iglesia, Monseñor José Fuentes, ¿no? Después estaba el embajador de la Unión Europea, estaba el embajador de España, estaba un enviado de Naciones Unidas, que hace muchos años estuvo de embajador en Bolivia, don Carmelo Angulo, y después estaba Carlos Mesa, Carlos Mesa estaba con Ricardo Paz, estaba Toto Quiroga con Luis Vázquez, y estaba estaba yo. El primer día creo que se mencionó que había algún representante del Comité Cívico de Santa Cruz, pero yo no lo identificaba. Ah, y también estaba Rolando Villena, ¿no? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.